¡SORTEO NUMERO 2! Es un cómic que salió hace muy poquito, va a ser en formato físico, o sea que este sorteo es únicamente para la gente de la península. Os dejaré esta página en la descripción para que lo veáis todo, pero va el cómic en formato físico y además viene un código donde conseguiréis el traje de Batman que ríe, el accesorio mochilero y la pantalla de carga. Todas estas cositas que ahora también las veremos porque yo tengo el cómic y os lo voy a enseñar, también hay pantallas adicionales y todo eso y aquí tenéis en la parte de abajo todo, preguntas y respuestas, todo lo que queráis ver. Y la zona para canjear el código, el enlace también, ya os digo, lo tendréis en la descripción por si queréis verlo todo y caducan en el 2025. Bueno, pues este es mi cómic, ¿vale? Estas son mis fotos. Es que pone incluir el nuevo código de descarga canjeable en el videojuego. En la parte final, en la última hoja, tenemos aquí el código, está tapado con una pegatina, como veis la estoy levantando. Y aquí abajo tendríamos el código, lo voy a meter en la página y lo voy a canjear con vosotros. Le damos a canjear, luego a activar, es importante activar porque si no, aunque lo canjeéis, no lo tendréis activo en la cuenta, así que vamos a iniciar sesión para ver esto. Y como veis ya tendríamos aquí la skin del Batman que ríe, mola muchísimo. Aquí tenemos la percha de Robin, que es el accesorio mochilero y por supuesto la pantalla de carga también, que ahora os la enseño, pero es que mola mucho la skin. Y es la de días oscuros, que también está bastante bien esta pantalla, ¿eh? Ahora voy al ataquillo y me lo voy a poner todo, o por lo menos la skin. También me gustaba con el accesorio mochilero que yo llevaba y es que es una pasada esta skin, al no ser, me gusta mucho. Bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con Gleam, ¿vale? Esto lo llevamos haciendo muchos años. Esta página ya la conocéis más que de sobra, aquí sorteamos el cómic físico con todo lo digital que estáis viendo, todo lo que os he enseñado. Es únicamente para la gente de la península, como ya he dicho, porque será un objeto físico que recibiréis en casa, aparte de lo digital. No olvidéis poner bien el correo para contactar con vosotros, bueno, con un ganador. Obviamente si gana alguien que no cumpla los requisitos, pues será descalificado y se volverá a sortear. Por supuesto, y lo digo desde ya, si es alguien que solo participa en sorteos, esa persona quedará descalificada, aunque haya seguido todas las normas. Porque no queremos personas que únicamente participen en los sorteos, únicamente queremos gente que sea fiel al canal. Vosotros mismos lo podéis leer, todos los requisitos están ahí, os saldrá lo de visitar. Vosotros tenéis que loguearos y le dais click encima de cada cosita y os llevará ya según lo que sea, por ejemplo, retuitear, seguir y todo eso. Los requisitos principales son seguirme en Twitch, que es el mismo nombre del canal, seguirme en YouTube, obviamente, darle like a este vídeo. Seguirme en Twitter y ya está, eso es lo básico. Cada cosa de esta que veis, o sea, cada acción, es una participación en el sorteo. Ver el tweet, el retweet, usar el hashtag, tuitear con lo que he puesto aquí, igualmente vosotros podéis modificar esto, creo que os deja modificarlo. Luego tenéis otra opción de compartir con amigos para conseguir participaciones extra. Y para esto necesitáis cuatro de las acciones de arriba, o sea, seguirme en Twitch, visitar y follow en Twitter. Y para la otra tenéis una participación extra diaria, que únicamente es darle click al botón y ya está, pero para eso necesitáis cinco de las anteriores. Creo que es bastante fácil, que está bastante bien explicado. Hará un correo como este en inglés, obviamente, porque la página es inglesa, diciendo pues lo que habéis hecho y las cosas que podéis hacer, las acciones restantes que no tengáis para conseguir participaciones extra. Aquí veis lo principal, follow en Twitch, suscrito al canal, aunque pone visitar, tenéis que estar suscrito, todo se va a comprobar. Like en este vídeo y seguir en Twitter, os dejo una vez más el cómic, por cierto, el de ayer, que es el de apoyo a un creador. Si tenéis el pase y queréis el cómic, vivís en Península, obviamente, pues lo podemos cambiar si resultáis ganadores. Hay un ganador de cada sorteo, si tenéis dudas en los comentarios, espero que os haya gustado, suerte y nos vemos la próxima. Dale a like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos, adiós.